Así es, hoy la tendencia, el cabello corto y cómo peinarlo aquí en tu mundo, en tu espacio, en tu mundo, mujer. ¿Cómo está tu mundo, mujer? Chicas, chicos, muy buenos días. ¿Cómo está tu mundo, caballero, también? ¿Sí? ¿Amaneciste? ¡Correcto, perfecto, bien, a gusto! Hoy de verdad te la vas a pasar increíble. Vamos a describir todo lo que hagamos en cabina. Quiero decirte que este es un espacio radiofónico, obviamente, pero ahora las redes sociales nos acercan de una manera distinta contigo y es podernos ver en video también a través de nuestras computadoras o el celular, por ahí le pones radiomujer.com.mx, vernos en video, porque Abraham ya está en cabina, obviamente, señalando todo lo que se va a hacer aquí, demuestra. Además, quiero agradecer a Karen Escamilla en la producción, Valeria en teléfonos, Toyo en controles y ya me escuchaste, en esta voz soy Mónica, Mónica Ramírez, ojalá que me des un like por ahí en Facebook, en Mónica Ramírez 1040M. Es el que dice 1040M, es mi fanpage. Mónica Ramírez 1040M. Oigan, porque pronto me quiero ir con ustedes a una comidita o a ver a dónde nos vamos, de verdad, que sea divertido. Las que puedan, los que quieran, de verdad, vale la pena. Mira, vernos, saludarnos, un cafecito, una tardecita, qué sé yo, a las 7, qué te parece, o a mediodía. Nos ponemos de acuerdo, ¿te parece? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tú déjame un recado, ¿sabes qué, Moni, me late irme de pinta contigo? Voy a hacer una sección por ahí especial de, vámonos de pinta en mi Facebook, para saludarnos y conocernos también. Bien, quiero agradecer la presencia el día de hoy a Eugenia Alvarado, ¿cómo estás? Ella es estilista, por favor, ahorita en tu asiento. Ya viene Karen como modelo, me imagino. El día de hoy, nuestra productora, o Ceci, quien quiera a ustedes. Ojalá que sea Karen, para que la podamos ver, que tiene cabello más corto que Ceci. Sí, a ver, Karen, pásate, por favor. Tú vas a ser la modelo. En el show vas a estar, pero ahora tú vas a ser la que eres la modelo. Sí, perfecto, muy bien. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, excelente, aquí contenta de estar con ustedes y lista para peinar. ¿Por qué te gusta peinar, Eugenia? Porque para eso nací, literalmente me fascina y estoy muy emocionada de estar ahora haciéndolo en este lugar. ¿Desde cuándo peinas? Desde que tenía 13 años. ¿Qué peinabas a esa edad? ¿A quién? ¿Quién se dejaba? En la escuela, ya me iba a la escuela, sí, ya mi mamá como que me ponía a hacer cosas diferentes y nos íbamos a una escuela de belleza. Ajá. Y ahí, ajá, tenía, éramos muchos compañeros y eso, y ahí en esa escuela duré alrededor de dos años y ya, pues. ¿Cómo te enamoraste de lo que es peinar? ¿Cuál fue el primer peinado que dices, nací para esto? Cuando empecé, yo creo que a trabajar en, por ejemplo, en las pasarelas o en algún tiempo apoyé también a Señorita Jalisco. Ajá. Y ahí era muy emocionante porque teníamos que lograr cosas como rápido y padres y era como que la emoción de, de lo rápido, ¿no? Claro. Bueno, pero ahí ya eras toda una profesional al estar en este tipo de eventos. Sí. Pero cuando tú dices, esto me hace clic en mi vida, ¿qué peinaste? ¿Más chica, cuando iniciabas? Pues a las muñecas que tenía. Ah. En este caso, como aún era una niña, pues eran mis maniquís, lo que ya tenía. Y empezábamos a practicar también entre nosotras y era padre poner como que los tubos y en ese momento estar como logrando cosas diferentes en el cabello. Era, era muy, muy padre. Transformación total. Sí. Tendencia, cabello corto entonces. Ahorita es lo que vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer con, con Karen que trae el cabello cortito, pero va a ser un peinado especial a ella? Pues ahorita como, para darle así como algo más chic, diferente, vamos a hacer unas ondas. Anda, me gusta. Ya viste su cabello, lo podemos describir al aire cómo anda, Karen, nuestra productora. Sí, es una, una melena con cava. Ajá. Con, con puntitas en los picos moraditas, muy moderna. Ajá. Y vamos a hacer. Se ve en fashion. Sí, es fashion, es vamos a hacer algo, algo padre diferente. Va, ¿por qué elegí ondas? Porque en este caso, Karen, quizá lo más fácil para ella sea plancharse, que también se ve, se ve muy padre su corte planchado. A veces cuando van al salón y, y les hago este tipo de cortes, a mí me gusta sacarlas con ondas porque no es tan fácil diseñarlas en casa. Ajá. Es un poquito más complejo, entonces, con eso ya sales diferente y mañana tú te peinas planchada y te ves otra cosa también. El peinar en onda es otra cosa, entonces, realmente sí es más complicado. Sí. ¿Qué necesitas, qué herramientas tienes para poderla peinar? Le vamos a poner un poco de mousse para darle protección y, y este, que el cabello se convierta en elástico y sobre todo proteger la parte del cabello que, a la hora de que haya humedad o que ella sude, no se le vaya a caer. Ajá. Vamos a ponerle mousse y después vamos a poner, este, a hacer las ondas con plancha. ¿Podemos iniciar de alguna manera? ¿Qué te parece? Claro que sí. No sé si, ¿qué requieras? Aquí tenemos otro micrófono frente a Karen, que vamos a también, este, gracias Toñito, qué amable, para que podamos escuchar lo que vas a hacer, aquí están las cámaras, vamos a buscar el mejor ángulo con Abraham, que ya viene a cabina, para que puedan ver a nuestra modelo que hoy, el día de hoy es Karen. ¡Padrísimo! ¡Qué bueno! ¿Qué se siente Karen? ¡Ah! Una emoción indescriptible. Nada más que tengo un poquito de comodo en mi cabello. Ajá, ¿tú eres lacia natural, Karen? Pues soy como quebradita. Ondulada, quebradiza, pero más bien tiendes a ser lacia, ¿no? Sí, me lo plancho en tres minutos. Ajá, luego, luego. ¿Te habías hecho ondas de alguna manera en tu vida o es algo nuevo para mí? ¿Sabes qué? Me siento muy torpe para, para hacerme ondas, planchármelo fácil, pero hacerme ondas, es muy complicado para mí, el otro día me estaba enseñando nuestra compañera Valeria. Ajá. Y ya me llevé de tarea a hacer la onda. Ok, Valeria, también queremos saber eso. ¡Ah! Fracasé. Fracasaste. Pero bueno, el día de hoy nos va a explicar nuestra amiga estilista, Eugenia Alvarado, todo esto que se hace. Vamos a poner, sí podemos poner, no pasa nada, ¿verdad? Con la secadora y todo, perfecto. Ok, ¿qué se está aplicando, Eugenia, en este momento? ¿Lo que es un gel o un qué? Le voy a poner el mousse de una vez. Mousse. Porque trae su cabello ligeramente húmedo. Ajá. Y voy a aprovechar para que se encapsule en el cabello el mousse. Ajá. Y ya de esa manera empezará. El mousse solamente se usa con cabello húmedo entonces, ¿no? Puede ser también en seco. ¿En seco? Ok. Puede ser en seco nada más que ahorita para secarlo todo a punto, es práctico. Ok. Si se quiere secar todo a punto, es práctico hacer esto en este momento. Vamos a estar escuchando lo que es una secadora, obviamente, porque va a tratar de moldear de alguna manera el cabello en este momento. Para todos los amigos que no tengan lo que es video, ¿no? Pero por ahí estaremos haciendo también un video especial para las redes sociales de Radio Mujer Guadalajara en Facebook. Hoy estamos peinando. Estamos, ¿eh? Somos muchos. Acá de mi escamilla. A ver. Entonces va a ser blondas, ondas o ¿cómo le llamas? Ondas suaves. Ondas suaves. Perfecto. Una vez que ya tienes perfectamente secado el cabello, ¿qué otras herramientas se requieren? ¿O todo es realmente con la secadora y algún cepillo, peinado, tenaza? ¿Qué se requiere? Secadora, plancha. ¿Plancha? Pues es lo más básico. Secadora, plancha. Tenemos ya tantas herramientas para el peinado que... Ajá. Creo que cada vez que tenemos menos cosas. Son tan buenas las herramientas que usamos que ya se requieren menos cosas. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a esto, que es lo siguiente. Mientras mi amiga sigue peinando a Karen, escúchanos, por favor. El siguiente contenido es responsabilidad del anunciante. El contenido anterior fue responsabilidad del anunciante. ¿Deseas utilizar maquillaje profesional? Ven a Irma de Zúñiga Academy, donde obtienes una clase de prueba totalmente gratis. Para que compruebes la dinámica didáctica de cómo aprenden los profesionales. Ya que las clases son impartidas por las Masters, Leti Madera e Irma de Zúñiga, quienes te transmiten una nueva experiencia y conocimiento acumulado durante 25 años. Todas, todas las innovaciones presentes con ellas. Inician curso cada mes. Inicio de curso jueves primero de junio en Irma de Zúñiga Academy. Son la Universidad del Maquillaje. Comunícate. 36 30 29 22. Vamos a un corte, regresamos con más. El contenido anterior fue responsabilidad del anunciante. En el 10 40. En el 10 40. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Seguimos contigo en tu espacio, en tu mundo, en tu mundo mujer, porque Radio Mujer eres tú. Estás con nosotros. Quiero saber de ti dónde estás. Haz alguna pregunta que tengas. Si tienes remolinos en el cabello, si tu cabello es muy cortito, mándanos tu fotografía para poder ver qué te recomendamos. Sería muy importante también. Pero sería en este momento, ¿te parece? Te voy a dar el WhatsApp para que nos mandes tu foto. Tu foto, perdón. 33 10 19 07 12, 33 10 19 07 12, para recibir tu fotografía el día de hoy aquí en Mundo Mujer. Ojalá que tenga tu, aquí la conexión, por favor, que no sé si estemos conectados o no. Espero que sí, porque a veces se nos va la conexión. Pero bueno, vamos a seguir platicando. ¿Qué le están haciendo en este momento ya con lo que es la plancha? ¿De qué manera se coloca la plancha para realizar lo que son estas blondas? Por favor, platícanos, por favor, Eugenia Alvarado. Gracias. Bueno, pues en este caso la estoy poniendo... Más de cerca a tu micro, sí. La ponemos recta y luego le das la vuelta y giras totalmente para lograr la onda en este caso. Lo estoy dando en manera de tubo, en la parte de arriba, para lograr volumen. ¿Qué logramos con esto? Alargamos la cara y si ponemos en los laterales como una parte más recta, alargamos más la cara. Son como efectos de peinado en el diseño de lo que vas logrando. Ajá. Con un corte también elaborado, porque aquí el corte de Karen está muy padre. Ajá, sí está en cóncavos, claro. Ahora, dices, hago la blonda, le doy la vuelta, pero dices que en recto, ¿cómo? Ah, en la parte de arriba lo manejaba así, este, en recto, ¿no? Ajá. Aquí en este lateral ya la pongo de lado. Ajá, ah, ok. Y giro. Y ya, das la vuelta y solita resbala y das el rango. Ajá, das la vuelta y resbala. Muy fácil. ¿Por qué al ser la plancha totalmente cuadradita queda como en redondito, no? O sea, porque he visto algunos tipos de tenazas como en redondo también. Sí, sí, pues ya es el movimiento que le vas dando a la hora del peinado, cuidar que, de moverlo rápido, que no te vaya a marcarlo cuadrado. Es así como que, la magia del peinado en este caso. Ajá, ok, muy bien. Aquí como te comentaba, que es la parte del occipital hacia arriba, a mí lo personal me gusta darle más volumen en esa parte para alargar la cara. Ajá. Hacer como un peinado más elaborado. Y enfocar la forma del corte de Karen para que se vea. Al parecer no tengo conexión en mi computadora, déjenme decirle a mis amigos Radio Escuchas, esto es un programa en vivo obviamente. Porque dice, mantén tu teléfono conectado. Entonces vamos a ver qué pasa con el teléfono por ahí con Vale, para que sí podamos tener internet. Ya está cargando una vez más, esperemos que ya tengamos esta respuesta que estamos esperando en la conexión. Ok, en la parte de arriba, ¿no? Lo que es acá occipital decías, ¿de qué manera lo trabajas? Con más volumen. Ajá. Con más volumen en los laterales con menos para que, en este caso se... Se ve divino, ¿eh? Remarcar el corte dentro de lo que es la tendencia. Ajá. Haciendo un peinado con correcciones. Ajá. Esto es lo padre de diseñar, te comentaba. Sí. Ir diseñando. Y aquí en el frente no le voy a dar volumen porque si no va a decir, ya me dejó como doña. Y pues no, vamos a dejarla como muchacha, que se ella. Claro, una chava. Sí, claro, que se vea juvenil. Fíjate que estás marcando la diferencia entonces. Hay peinados que dependiendo de cómo hagas el diseño te puede hacer como más grande, ¿no? Que podría quedarle muy bien a alguien ya mayor, pero ella que está chavita, estás buscando que su look realmente sea juvenil. Claro, que se vea fresca y natural, aunque esté tan estructurado con mousse y todo. Ajá. Pero ella si lo decide así, mañana amanece aún linda con su peinado, no idéntico, pero sí presentable, digamos, en la parte de... Karen, ya apareciste en los WhatsApp de las Amiguerra de Escuchas. ¿Cómo ha sido? Y dicen, aquí viéndolas, y me mandan una foto de la cámara que nos está viendo por video, en la computadora y apareces tú. Ah, y no es mi mamá, ¿verdad? No, no, es una radio escucha y no dice que sea tu mami, pero nos da su nombre con mucho gusto. Oigan, mándenme su foto también, de su rostro también. Buenos días, Moni, ¿qué me recomiendas? Ok, perfecto. No, ya está peinada mi amiga radio escucha. Vamos a ver qué sucede en este momento. Nos estás compartiendo tu fotografía. La vamos a poder poner la imagen, no me das tu nombre, pero vamos a ver qué le recomendamos a nuestra amiga que nos manda su fotografía. Ok, aquí falta el otro lado de moldearse también, ¿no? Sí. ¿Cambia de cada lado la manera de moldearse el cabello, la manera de tomarlo? Sí, del lado contrario de la plancha para darle, en este caso, el efecto que se siga viendo de los laterales como largo. Ajá. Para remarcar su corte. ¿Qué tanto grosor es lo que tomas de cabello? Varía. Lo ideal es tomar el ancho de tu plancha o de tu cepillo. Eso es lo ideal que hay que tomar en la... De ancho de cabello. Y así como hablando de técnica. Ajá, muy bien. Sí, yo voy tomando de acuerdo a lo que veo que se requiere, tomando en cuenta los huesos, en este caso de Karen. Ajá. Es donde te comento la parte del diseño del peinado. Ajá. Que tomamos en cuenta el nacimiento del cabello, la forma del hueso y sobre eso es como me voy peinando. La forma del hueso, eso nunca me lo había nombrado a mí, ¿eh? Sí, lo manejo, estas técnicas las manejo desde el corte de cabello. Se va manejando así para la cuestión de que sea un corte más fácil de peinar, que se vea bien. El de Karen está muy bien medido, está muy bien medido. Y le va muy bien a su rostro, ¿no? Sí. Se ve padrísimo. Está quedando muy bien, Karen. Fíjate. Qué emoción. Sí. No, y aparte es una nueva manera de peinar como el color, ¿no? El color también. Porque también eso que dice de... Va a lucirte más con la plancha lo que es el mechón en morado. Sí. Que está muy de moda, de hecho. Te decía, Karen, que he estado viendo a muchas personas con el estilo confeti, que ya lo platicamos aquí en cabina, de cómo un cabello recolorado y luego le metes varias tonalidades de varios colores, haciendo un tipo confeti en tu rostro, en el cabello más bien. Se ve fantástico, ¿eh? Es súper joven. Sí, sobre todo el cuidado que le tienes que dar, hay que tenerlo muy bien en cuenta. Eso sí. Eso sí. Y tratamientos especiales, por supuesto. Nos va a dar una fotografía, nuestra amiga, no me da su nombre. Este, es la terminación 86-28. ¿Qué le recomiendas a ella en cuanto a un corte de cabello? ¿Qué nos podrías decir? Sí, Eugenia. Pues, podría ser, si le gusta el cabello más corto, podríamos manejar la tendencia que está ahorita muy fuerte, más que las melenas. Ajá. O sea, muy fuerte cortar la parte de la nuca, así muy corto. ¿En rapa casi, casi? Pues, digamos, si habláramos de tamaños como un centímetro y medio de nuca, de la occipital hacia abajo, ya lo de arriba es como melena muy, 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 muy trabajada, muy entrasacada y queda así como desmechada en este caso y se plancha y se ve genial. Si quisieras hacer tu vida más práctica, está excelente. Y le va bien a su rostro, ¿no? Sí. Es lo que está de moda y sería un cambio extraordinario en ella, entonces. Sí. Porque ella trae una cabellera en melena, pero abajo de los hombros, ¿no? Sí, es largo. Es más bien largo, exactamente, de mediano a largo. Ahí está. Exactamente. Es Almita quien nos está escuchando. Muy bien. Sí, Alma, gracias. Gracias, Alma. Y además tenemos más llamadas por aquí del auditorio, 3192-1190 y 3647-1883. Te dejo el WhatsApp, 3310-190712. Para fijar un peinado y que tenga durabilidad cuando tiene estas ondas, ¿qué hay que hacer después de que se peina? Pues la sugerencia es aplicar spray, pero en aerosol. En aerosol. Del que avienta, pues, directo, ¿no? Ajá. Que es de anatomizador, normalmente traen agua y te va a tumbar la onda o el volumen. O sea, spray en aerosol. En aerosol. Bien, no el de agüita nada más, ¿no? No. Es en aerosol. Exactamente. Ok, muy bien. Hay de extrema fijación, fijación, fijación media, otro que te permite movilidad. ¿Cuál recomiendas tú cuando se tiene blondas? En este caso, como el cabello es grueso y abundante, yo le voy a poner uno que es de fijación fuerte. Vea. Si su cabello fuera diferente, le pondría uno de menos fijación o a veces hay fijación como nada más que lavan. Este spray, perdón, le va a dar mucho brillo. ¿El movimiento, Karen? Ahí, con todo. Muy bien. Te aporta brillo, fijación y como les decía, que si ella mañana sí quiere amanecer. Ya terminó. Mañana vengo feina. Ya te puedes ver, Karen. Ay, ahorita la veo. Ok, vamos a poder ver a nuestra modelo el día de hoy. Karen trae ya lo que son blondas, por lo regular ella anda alaseada aquí en el trabajo. Es algo más práctico en las mañanas, siempre bien peinada, pero alaseada. Y hoy definieron hacerle unas blondas para que cambiara el look. Incluso poder lucir más lo que son las mechas en morado. Es un morado en tono invierno, o sea, es un morado, le queda muy bien. Ella es invierno, incluso como estación, porque es blanca con cabello castaño oscuro. Invierno es como un blanca nieves, Karen, ¿no? Entonces tú traes muy bien definido lo que es también tus mechas, entonces, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal, cómo, qué te pareció, cómo se ve, Karen? Pues se ve linda, se ve moderna. Es lo que estamos viendo mucho ahorita en las tendencias, el melena. ¿Te quieres ver, Karen? Déjame sacar. Ya volví para atrás y me dijeron que viene, entonces creo que sobreviví. Ah, aquí está. Por cierto, este producto me lo compré en el Festival de la Belleza, que da luz, iluminación. ¿Qué tal, te gustó? Me siento radiante. Ya cambié tu tono, ¿eh? Ahora sí me siento radiante. Sí. Qué bonito, qué bonito disfrutar todo esto. ¿Cuáles son tus datos? Por favor, para que los compartas a las amigas, escuches y te conozcan más. Bueno, pues yo estoy en Facebook como Eugenia Alvarado, tengo mi página que es Evolución Salón y estoy en Circunvalación 1521, casi enfrente de Telmex, ahí por Jardines del Country. Muy bien, perfecto. Y bueno, me están mandando más fotografías. Buenos días, soy de Uruapan, yo tengo el cabello muy fino, me gustaría que me dieran sugerencias para el cabello fino. Hay que contactarte entonces, por favor, con Eugenia Alvarado en Facebook también, entonces. Sí, claro que sí, ahí podemos seguir checando sus cambios, lo que gusten, estamos ahí a la orden. Te agradezco muchísimo tu participación el día de hoy aquí en Mundo Mujer, es tu espacio. Gracias por la invitación. Gracias, hermosa. Vamos a un corte, oigan, regresando a maquillaje. ¡Gracias!